¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mar y esto no es Pais para viejas. Bueno, pues por fin llega el vídeo que mi Encarni tanto espera. Va por ti, Encarni, y lo sabes. Por aquello que dices que somos muy parecidas. Sí, lo somos. Vale, os digo lo mismo de siempre, sabéis que yo me pongo mis chuletitas, no me quiero dejar nada. Pero en fin, ¿qué decir después de esas seguidoras que tienes tan estupendas? De verdad que sí. Vale, he leído comentarios desde que salió en el programa. Que si se cree moderna iba a echar una birria. Es muy fácil insultar, gratuitamente. Es muy fácil. No se puede ser moderna. No se puede maquillar. Bueno. Pues que me miren a mí. Mismamente. En este no me quiero poner tan seria. Porque... Bueno, ya lo veis. Para la criatura esta que dijo esto, que se llamaba... No me acuerdo el nombre. Era no sé qué y nada más. Y nada más. Porque no hay nada más. En tu puñetero argumento y en tu comentario. Ya me estoy calentando. ¿Ya empezamos? Por algo mi canal se llama así. ¿Vale? Tener un respeto. ¿Qué tienes? ¿Quince? ¿Veinte años? ¿Pero qué te piensas? Que el tiempo no corre, no. Vuela. Le salen alas al tiempo. Vuela mucho. Y muy deprisa. Y como decía mi madre. O dicen en mi pueblo. Por mi puerta has de pasar. Y si no, malo. Yo creo que esto lo dije en mi primer vídeo. Pero porque es una cosa que me llega. Por mi puerta has de pasar. Y cuando tú tengas 40, 50 años... A ver cómo eres. Lo mismo te pones una bata hasta los pies... Pa' irte a la calle. O un burka. ¿Vale? Bueno. Y qué decir. Qué decir. Del muchachito este. Es un impresentable. Porque es un impresentable. Que hizo el vídeo. Riendose de ella. Que por cierto. Las seguidoras de... De Encarny. Le pusieron fino filipino. Y además es que ahora voy a leer comentarios. Porque yo es que... Sabéis. Que quiero decir muchas cosas. Me descentro. Y no me sale nada. Entonces yo voy a leer comentarios. He encontrado un móvil viejo. Aquí tenéis al... Al chavalito. Un majo él. Y hay unos comentarios que me encantan. Y es que piensan exactamente igual que yo. Encima. No es nada más que una... Te lo voy a decir a ti directamente. Chaval. Por si lo ves. No eres más que una mala copia. De un youtuber. Una mala copia. ¿Qué coño quieres hacer? Te quieres hacer el gracioso. Como dice otra chica. ¿Te quieres parecer a Auronplay? Con uno ya tenemos. Bastante. Ya tenemos. Porque es que... Le copias... Perdón. Un segundo. Le copias todos los gestos. Todos. O sea. ¿Se puede ser más patético? Al fin y al cabo Encarni. Pues enseña. Sí. Sus compritas del Mercadona. Sus looks. Sus outfits. Y... ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay con eso? Bueno. No contento. No contento con esto. ¿Vale? Me acabo de meter en... En su canal. Para leeros los comentarios. Que los voy a leer ahora después. Y mira. Ha vuelto a subir otro vídeo. Yo no me da cuenta del título. Digo. Bueno. Ha subido otro vídeo y tal. Y veo que también es de Encarni. También. Bueno pues el muchacho empieza hablando de madre mía la que se ha liado con la Encarni. Esto ya por si no lo sabéis, para que lo veáis si queréis. Madre mía la que se ha liado con Encarni. ¿En qué momento y en qué minuto la insulto? Decírmelo. Eso dice el chico. Yo en un principio digo. Oye. Mira muchacho. Qué majo. Que se quiere... ¿Cómo se dice? Se quiere retraer. O disculparse. O... Los cojones. He estado otra vez viendo el primer vídeo. El de fiesta. Con Encarni. Encima no tiene vergüenza de poner ese... Título. Eh... Para empezar. Le llaman vídeos polladas. Vídeos polladas pa' ti. Tú tendrás tus gustos y yo tengo los míos. Y a mí los vídeos que hace Encarni me encantan. Como miles de youtubers. Y ya está. ¿Qué coño? Dice que en el programa. Que como no vale. La mandan a tomar por culo. Otra ofensa. La llama personaja. Va la personaja esta. Eso no es insultar. Personaja. La mandan a tomar por culo. Vídeos polladas. ¿De qué vas? Eso no es insultar. En mi pueblo sí. Pero vamos. Que os digo. Que no contento con eso. Me pongo a mirar y sube otro. Sube otro vídeo el muchacho. Como no os ha quedado a gusto. Dirá. Bueno. Pues voy a ver si ya pillo más cacho. En el que lee tres mensajes. Tres mensajes de mierda. Tú has leído lo que te ha dado la gana a ti leer. No has leído lo que de verdad deberías haber leído. Y para eso estoy yo aquí. Para leerlo yo. También dice que gracias Encarni por dedicarle trece minutos de vídeo. Perdona. Bonito. Esos trece minutos no van para ti ni de coña. ¿Vale? Esos trece minutos es para su forma de pensar. Y su forma de ver la vida. Cosa que es normal. ¿Ella qué daño hace? Por ir a Telecinco. ¿Ella qué daño hace? Por, por, por... No sé. Por querer cambiar. No lo entiendo. Venga. No me haga reír, chaval. No me haga reír. También dice en el vídeo que ha hecho un vídeo que va ahí todo burlao. Y todo... Vamos, lo que viene a ser haciendo el gilipollas. Deseando estoy verlo. Deseando. Y porque no tengo ordenador. Pero en cuanto lo tenga y yo pueda editar, te vas a cagar. Es que te voy a hacer lo mismo. Tú saca los vídeos. Haciendo el burlao. Como dices tú. Que yo sí sé lo que es. A ver si así me... Me río yo también un poquito. Con tus vídeos. No sé. ¿Vale? Total. Que cuando ha terminado el... La tontería esta... He leído el comentario. O sea, oye el comentario, perdón. He leído el... El título de su último vídeo. Comerme los huevos. Le ha puesto de título. Estupendo. Vale. Bueno. Voy a empezar. No voy a decir los nombres enteros. ¿Vale? Carmen. Carmen tal. Hola simpático. Esa chavala podría ser tu madre. Aunque dudo que la trataras de la forma en que lo haces con esta señora. Lo primero que quiero decirte es que demuestras una absoluta falta de respeto por el trabajo de una persona que hace lo que quiere, puede y le gusta. Igual que tú. Pero con una diferencia. Que ella no falta a nadie. El respeto. Por otro lado, te digo también que personas como tú, que demuestran tan poco talento y carencia de valores, si eso, entre paréntesis, si eso de lo que alguna vez habrás oído, educación, respeto, valores, te dejan ausente de perspectiva. De lo que es tener un canal en YouTube. Seguramente cuando madures, cosa que dudo, si no dedicas algo de tu tiempo a leer cosas que te hagan que se desarrollen ciertas neuronas, me encanta, que parecen dormidas aún en ti, con comprensión lectora, es que no sé quién eres pero de verdad es increíble, puede ser que entonces te des cuenta del ridículo tan grande que estos días estás haciendo. Me encanta este comentario. Me encanta. Chicken Cage o Cack Cage, no sé. Tu falta de respeto merece que te explote en la cara. Te estás metiendo con una mujer que podría ser tu madre, aunque lo dudo con la poca educación que tienes. Personalmente estoy suscrita al canal de Encarni desde hace más de un año y el trabajo que hace se merece un respeto. ¿Que a ti no te gusta? No lo veas. ¿Que no entiendes por qué su canal tiene seguidores reales y tú no? Pues aquí tienes la respuesta. Ella se lo merece, tú no. Ah, y acércate de nuevo al Mercadona a ver si venden neuronas que te vendrían de lujo. O sea, y como este, puedes leer, no sé, él ha contestado, se conoce que debe de tener otro canal secundario, ¿vale? Porque no contesta con su nombre. No lo sé. No me parece el mismo, pero bueno, en fin. Que le ponen fino filipino. Es que yo, después de leer estos comentarios, a mí la mente se me queda en blanco. Y es que es increíble, increíble. Ole, ole, ole las seguidoras que tienen en Encarni. Bueno, las mías también, ¿eh? ¡Uah! Os adoro. Os adoro porque no hay nunca nada malo. Somos muy poquitos, pero ya. Ya creceremos. Total. Que después de ver el segundo vídeo y digo, oye, pues se va a disculpar el muchacho y tal. Salirme del canal y ver eso, mira. A ver si este Encarni, a ver si este outfit le... Uy, este outfit. Empezamos. A ver si este look le gusta, ¿vale? Yo me arrimo y hago como mi Encarni. Enseño mis ojos. ¿Los veis bien? Muy bien. Pues después de esto no me queda más que decir que los huevos me los comes tú. Os quiero, princesas. Ya me contáis.